El corrido fue el de ellas, composiciones inéditas también del grupo Terracolechi Jálese con pabeja Yo soy Joel Reyes, así se los digo O tal vez por Chaca soy muy conocido Empecé de abajo y hoy se los digo Y no he parado Sigo paso a paso, sueño desde niño Llegar a mi meta no olvido a mis amigos que me han apoyado Con toda mi familia no ocupo motivos para lograrlo Yo muy orgulloso de mi apellido Voy pa' Mexicali sin tener motivo O tal vez en Cali me verán activo Me ven trabajando Que no soy malo si no es necesario Las damas a un lado no es muy complicado Eso es otro rollo Me ven zumbando en un corbel blanco Por todos lados No pasa nada Por el momento Varias correteadas Yo sigo derecho Roques y fragosos Tienen mi respeto Muy agradecido Por lo que he tenido Metas he cumplido Como lo he tenido También lo he perdido Aprendí a valorarlo Perdóname Perdóname madre Si se me ha olvidado Decir que la amo Voy a la moda Me verán vestido Trabajando duro Conservo mi estilo Los lujos o vicios Si se han ofrecido Si se han ofrecido Me he complacido Nunca me arrepiento Por lo que he pasado Porque al pensarlo Mucho he logrado Aunque he batallado Se lo repito Yo soy Joel Reyes Sigo avanzando Música 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 Gracias por ver el video.